Los chicos de la categoría 9 y 10 años comienzan a hacer su trabajo de 3 competencias detrás de los arcos para dar inicio a la gran final de esta categoría, una vez ha concluido el partido en 7-8 El tramo, los chicos de la categoría 9 y 10 años, pueden comenzar a realizar su trabajo de 3 competencias detrás de los arcos El tramo, los chicos de la categoría 9 y 10 años, pueden comenzar a realizar su trabajo de 3 competencias detrás de los arcos ¡Gracias! 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 ¡Que nadie se vaya para acompañar a nuestros deportistas en la premiación! ¡Todos reciben el estímulo por su compromiso en este emocionista Vía Vigilio 2019! Gracias por ver el video. 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 Gracias.